Ok, buenas tardes chicos, chicas. Este día vamos a iniciar con la creación de nuestra primera base de datos, o por lo menos con el acercamiento a lo que va a ser una base de datos. ¿Qué va a pasar con esta situación ahora? Pues que este día por lo menos usted va a poner en práctica todo lo que hemos visto en teoría. En primer momento, base de datos, vamos a ir de atrás, de lo más grande a lo más chico, y en el concepto fuimos de lo más chico a lo más grande, ¿se recuerdan? Entonces hoy vamos a crear primero la base de datos. Segundo, tablas. Después, campos, y así sucesivamente hasta llegar a los datos. Y para entrar a Access, díganme ustedes, ¿cuál será la forma más fácil de hacer? Ok, si me voy a inicio, si es por orden alfabético, aquí está nuestro amigo Access, ¿verdad? Le doy un clic y él automáticamente se abrirá y nos presentará su primera pestaña de presentación, pestaña de inicio. Y ustedes saben que como es primera vez, él se va a tardar un poquito. Ok, la cierro porque vamos a volver a abrirlo. ¿Otra forma de abrirlo? Vamos, el año pasado hicimos un montón con Word, con Excel y con PowerPoint. Las mismas formas aplican para acá. El que tiene ahí de inicio, ¿no? Este que tiene aquí en la pantalla de inicio. El que tengo, no, ese es una, ese es la, el, 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 el archivo. Ah, ok, en la barra de búsqueda, no en la barra, sino que en el área aquí donde dice buscar, ¿verdad? Le doy aquí y escribo Access, miren, automáticamente ahí está. Le doy un clic y vuelve a abrir. Perfecto. Y esta vez se va a tardar menos porque ya cargó. Recuerden que siempre la primera vez es que va a costar, ok. ¿Cómo más? ¿Cómo, con qué otra forma lo puedo abrir? ¿De qué otra forma lo puedo abrir? Vamos, recuerde, recuerde, recuerde. Se podría desde el escritorio, pero como ahorita no lo tiene en el escritorio. Ah, no tengo acceso directo, pero sí lo puedo crear. Y otra forma sería, cuando ya está aquí en el área, este, eh, ¿cómo le dicen esta? Vamos a ver, estancado, no me acuerdo. Anclado sería la palabra correcta. Ok, ¿cómo lo anclamos? Bueno, aquí hay varias formas. Yo le puedo dar aquí, vamos a ver si funciona desde acá, al ícono, clic derecho, y me dice anclar al inicio. Si yo le doy anclar al inicio, es aquí aparece. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Anclar a la barra de tareas, ok. Y aparece en la parte inferior, en barra de tareas, anclado. Quiere decir que este es un acceso directo que va a estar ahí. Cierre, inicie, apague o haga lo que sea. Con mi computadora, estos dos enlaces, ahora aparecen estos accesos directos. Como que ya estamos teniendo unos más. Ahora, ¿qué faltaría entonces? ¿La ejecución como administrador? No, porque ese es otro tipo de situaciones. Voy a abrir el archivo y voy a hacer una más. Le voy a decir, enviar a escritorio y crear acceso directo, que es la que nos decía Carlos. Como no está aquí, no la puedo abrir desde aquí tampoco, pero hoy sí. Bueno, ¿cuántos accesos le hice ya? Uno en el escritorio, dos en la barra de tarea, tres anclado al menú inicio, cuatro desde todos los programas, desde la búsqueda, cinco y todavía podemos hablar de dos o tres más, pero creo que con este tenemos más que suficiente. ¿Preguntas hasta aquí? Hola, ¿hasta aquí estamos bien? Solo es ahora era nada más recordar un poco la situación. Bien, vamos a abrirlo ahora como tal y explicamos un poquito cómo está la primer pantalla que nos inicia. Casi siempre él va a arrancar así. Ok, aquí dice algunas plantillas para una base de datos de contactos, de alumnos, administración de eventos, tareas, y dice más plantillas. Aquí se van a ir viendo todo lo que yo voy creando aquí. Algunos que tengan clados también, algunos ya hechos. Y a mi lado izquierdo tenemos el inicio, nuevo y abrir. Ahora, si le doy en nuevo, ustedes saben que voy a crear una base de datos nueva. Abrir, si ya la tengo creada. Y esta es una de las que vamos a ocupar. O le doy aquí o le doy en nuevo, cualquiera de los dos. Lo mismo sería la creación, pero para efecto de lo más rápido sería base de datos en blanco. Ok, ahí le voy a dar doble clic. Bueno, no me pidió un nombre, debería de habermelo pedido. Veamos qué pasó. Voy a abrirlo de nuevo y voy a ver por qué no me pidió un nombre. La versión anterior. Ok, con un clic sí pidió un nombre, miren. Y me dice, esta base de datos se va a llamar database 2. Como ya creó una y automáticamente él la creó con el nombre database 1. A esta solo le voy a llamar prueba. Ok, me dice que la va a guardar en documentos y le digo que ahí está bien. Ok, ahora si usted quiere crear o guardarle en otro lado, pues hay que cambiarlo aquí. De momento para mí ahí está bien. Y le doy crear. Y si se fijan ahora toda mi interfaz cambió un poco. Ya no se parece mucho a lo que hemos venido trabajando y desarrollando. Ok. Si tienen algunos computadora a la par y quieren ir a la par mía, pues lo pueden hacer. Si no, pues entonces me dicen si seguimos avanzando y lo hacen después viendo el video. ¿Cómo prefieren trabajar? Ok, la otra situación es que si ya guardé la base de datos. Mira, aquí está la primera que se creó sin darme cuenta. Solo le di doble y se fue. Y aquí está la de prueba. Entonces para abrirla, yo bien me puedo venir a la base de datos y darle doble clic para abrirla. Luego, si me hace esta pregunta, yo le digo habilitar contenido, ¿verdad? Y también puedo abrir desde Access. Y le digo que abra prueba. Y la mayoría de nosotros, se fijaron que le borré la tabla que tenía. Ya podemos empezar a trabajar un par de situaciones. Lo primero es que nuestro amigo crear es el que se va a convertir en nuestro mejor aliado en este momento. ¿Por qué? Porque desde aquí empezamos a trabajar nosotros un montón de situaciones. Si se fijan, tablas, diseño de tablas, listas SharePoint, consultas, asistente para el diseño de consultas, formularios, entre otros. Y aquí lo primero que le voy a decir es que cree una tabla. Y esa tabla, pues hay que nombrarla. Hay que decirle cambiar nombre. Vamos entonces a decirle que cree una tabla para pedir información personal de los alumnos. ¿Cómo deberíamos llamar esa tabla? ¿Cómo deberíamos llamar esa tabla? ¿Cómo deberíamos llamar una tabla para pedir información personal del alumno? Hola, ¿estamos en clase o no? Hola, ¿cómo deberíamos llamar a esa tabla para pedir información de los alumnos? Veamos. Y P alumno. Bien. Pero un poquito más detallado va a ser como decirle alumnos o algo así. O tabla alumnos o lista alumnos o información alumnos. O la podemos reducir solo con alumnos. Bien. Aquí desde ya aparece ya un campo y yo lo que voy a hacer es cambiar de vista y me voy a ir a vista de diseño. Y cuando le doy a vista de diseño, él me dice, se llama tabla uno. ¿Cómo quieres que se guarde eso? Yo le digo alumnos y le doy a aceptar. Y esta es la vista que me va a servir a mí para ir creando cada uno de los campos. Ojo, creé primero la base de datos, luego creo las tablas y hoy voy a crear los campos para las tablas. Y el primero que él me menciona es uno que se llama ID, que es autonumeración. En este caso, ustedes saben que tienen un número único. ¿Cuál es? Dijimos. NIE. El NIE, ¿verdad? Entonces, en vez de ID, nosotros le podemos escribir ahora NIE. Y aquí lo voy a cambiar. NIE. Y ya no va a ser autonumérico, sino que va a ser número. Número. Ahora. Recuerden que ese NIE es un número único. Por lo tanto. Tiene que estar con esta llavecita aquí. ¿Ok? Y eso significa clave principal. La llave principal es aquel que se va a identificar como un número único. Y que me va a servir. Por eso se llama primary key o clave primaria. Para poder enlazar con otras tablas. Y a través de este código. Poder tener información de todo lo que este niño tiene. A través de su NIE. ¿Ok? En este caso se va a llamar NIE. Alumno. Ahora del alumno. Y aquí hay otro punto importante. Necesitamos ir dándole a esto. Aquí está la descripción. Miren. Antes de que se me olvide. ¿Por qué pedí el NIE? Aquí yo le puedo escribir. NIE es el identificador. Único. Por cada estudiante. ¿Ok? En ese dato, por ejemplo. ¿Será que todo mundo que vaya a ver una base de datos de alumnos. Sabe que es el NIE? No, si no está estudiando actualmente. Si fue estudiante desde hace años, no lo creo. Ahora, para la lista de información del joven. ¿Qué más necesito? ¿Qué otros campos necesito? Nombre. Ah, ok. Nombre. Edad. Alumno. Permítame. Tranquilo. ¿Y qué tipo de datos es nombre del alumno? Femenino, masculino. No, no. ¿Qué tipo de datos? No si es, no el sexo. ¿Recuerdan allá que decíamos texto corto, texto largo, fecha? ¿Qué tipo de datos será nombre del alumno? ¿Será que necesito que aquí vayan números? Texto largo. Ah, texto corto. Porque el texto corto me dice cuántos, 255 letras o consonantes o lo que sea, o caracteres, como decimos en buen salvadoreño. Ahora, yo aquí voy una sola vez, le puedo ir cambiando el tamaño del campo. ¿Qué tan grande puede ser dos nombres? ¿Qué tantas letras puede tener dos nombres? A veces 30. 30. Decime un nombre que tenga 30 letras. No son muy comunes, pero sí hay. Decime uno. No se me viene a la cabeza ni uno. Ahí sí, imagínense que se llame, que se llame Porfirio Bonifacio. Sí. Cuenten cuántas letras tiene ese nombre. Como 24, 23. Ah, entonces está bien lo que acaba de decir Carlos Roberto, Roberto Carlos, ¿verdad? Que le demos más o menos unos 30 letras, porque no sabemos. Imagínense, ese nombre ya tiene su par de letras, ¿sí o no? Bueno, entonces podemos dejarlo estipulado ya como que yo necesito ahí tamaño del campo 30. ¿Ok? Ahora vamos con otro campo y siempre yo les voy a sugerir dejar separados nombres y apellidos. ¿Cuál sería el siguiente? Apellidos, alumno, y siempre lo voy a necesitar texto corto. Ahora bien, ¿cuánto es el tamaño máximo que yo le puedo dejar al apellido? ¿O le dejo los 255? 40 creo. ¿Será que haya apellidos? ¿Será que haya apellidos larguísimos más de 30? Yo creería que ahí sería como la situación. Ok. Y adentrándonos en esto un poquito más, veamos en la parte de abajo, hay algunas situaciones que a mí me interesan. Esto de máscara de entrada lo vamos a ver más despacito y le vamos a dedicar quizás un buen rato de una clase. Ok. Dígame. Y si dejas el tamaño del campo con 255, ¿habría algún problema? No. El detalle es que si lo dejas predeterminado con 255, hasta donde tengo entendido, y espero no estar equivocado porque lo que leí fue eso, es que si lo dejas completo, él va a almacenar los 255 o te va a dejar ese espacio, tenga o no tenga los 255. Entonces, eso te va a llevar como más espacio en memoria. Eso es lo que yo leí. Por eso es que siempre trato de dejar eso con el número de campos para que no almacene tanto. Porque 30 no es lo mismo que 255. Está bien, gracias. Ok. Esa sería como la situación ahí. Este de formato lo veremos después, máscara de entrada, porque son situaciones, pero aquí ya hay algo que necesitamos. Y este campo te pregunta si que es requerido o no. ¿Qué será eso de requerido? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Requerido sí o no? Es algo así como para, si usted se quiere saltar ese espacio y dejarlo en blanco y seguir con otro, no lo permita. Ah, exacto. Ahí va. Al final, este también te sirve para hacer las búsquedas, ok. Entonces, este campo es requerido, ok. Eso es necesario. Y también le vamos a decir que este espacio también necesitamos que sea indexado, ok. ¿Por qué necesitamos que sea indexado? Para que nos ayude también con la parte de las búsquedas. Entonces, ahí ustedes tienen que ir decidiendo por cada campo si es indispensable, yo creería que sí, y si es indexado, que si les sirve con respecto. Y ahora les pregunto si lo quiere con duplicado o sin duplicado. ¿Será que hay muchas personas que se llamen, por ejemplo, que terminen con apellido Cárdenas Herpas? Sí, ¿verdad? Entonces necesito que tenga duplicado, porque si no, otro Cárdenas Herpas como que no lo va a dejar entrar. Entonces, ahí sería como de empezar a hacer estas situaciones. Y si se fijan, desde aquí, desde este momento que yo estoy diseñando ya una tabla, tengo que empezar a tener un montón de situaciones en mente de por qué debe de ir ese campo, cuánto debe de ser ese campo, si es requerido, si es indexado. Y después, como les digo, vamos a ver la parte de formato y máscaras de entrada, porque ese es un tema como ya agregado a esto, pero un poquito más complejo. ¿Qué más necesito del alumno? Tengo el nombre, tengo el apellido. ¿Qué más? La edad, ¿no? Edad. Y ese es un campo número, ¿verdad? ¿Ok? No les estoy escribiendo a todos la descripción, porque eso ya se asemeja. Ahora, ¿va a ser requerido o no? ¿Va a ser indexado o no? ¿Me va a servir para las búsquedas? Imagínense que yo quiera a todos los alumnos de la escuela que tengan 15 años. ¿Será indexado o sí o no? Sí. Sí. Creería que sí. Ojo, no todos van a ser indexados, ¿verdad? Ok. ¿Qué más aparte de la edad del alumno? Sexo. ¿Hola? Su sexo. Ah, ok. ¿Sexo? Del alumno. Y este va a ser un tipo de campo. ¿De qué tipo dijimos? Sí, no. Ok. ¿Requerido? Sí o no. Bueno, eso no lo digo. ¿Por qué sí, no? Porque en este campo va a ser como que diga si es esto o no es esto. O booleano, como les decía. Ahora, si tú lo dejas como texto corto, también es posible. Aunque después le digas ahí solo la F o femenino o masculino. Ahí dependerá de ti a la hora de que tú desarrollas el ejercicio. El formulario sería. Si está explicando, no se le escucha, profe. Hola, hola. ¿Qué siguiente campo le necesitamos agregar al niño? Ya tenemos el nombre, el apellido, la edad, el sexo. Profe, no había dicho que sexo era el sí o no. Sí, correcto. Pero puede ir sí o no y texto corto les digo. Y de hecho, texto corto, les acabo de preguntar cuántas letras tiene masculino y femenino, para dejarlo aquí como un promedio. Sí, sería uno, creo. Si le dejamos F y M, sería una letra. Si le dejamos masculino o femenino. Con 15. Con 15, hombre. Pero es que solo puede ser una de las dos. No más 10. Ok, 10. Eso me parece más. ¿Requerido? Sí, ¿verdad? Ok, porque necesitamos que por fuerza llene ese detalle. Ahora, ¿qué otro campo necesitamos en la tabla alumno? ¿Pero es del mismo centro educativo o sería de otro? Porque si es de diferentes centros educativos, se podría... Ahorita no nos interesa el centro educativo, nos interesa todo el detalle del niño. La residencia. A dirección, esa sí. Ahora, ¿este texto será que vale 255 letras? ¿O es mucho? Mucho. ¿Cuánto le dejamos entonces? ¿Le dejamos 100? ¿Le dejamos 150? 150. Ok, me parece. Y requerido, ¿verdad? Porque sí necesito saber de dónde es este hipotón. Ok. ¿Qué más necesitamos del alumno? Número de teléfono. Ah, número de teléfono. Ok. Ok. ¿Fijo o celular? Celular. Bueno, le vamos a llamar número de teléfono. Fijo. Ok. Y lo vamos a necesitar requerido. No, ¿verdad? Porque no sabemos si este niño realmente va a contar con ese recurso. Y el otro sería número de teléfono. Celular. Y también va a ser número. ¿Qué más necesitamos del joven? Los nombres de los padres. Puede ir en otro que se llame padres y lo enlazamos con el mío. Ah, vale. Pero sí podría ir como responsable, Manuel. Tienes toda la razón del mundo. Como tutor. Responsable del alumno. Y ese también es un texto corto. Y aquí necesitamos poner todo el nombre de esa persona. Y esa persona tiene... ¿Cuán grande puede ser un nombre? ¿Le dejamos cien espacios? Sí. Ok. Requerido, sí, ¿verdad? Porque ustedes saben que un niño casi siempre viene con alguien de responsable. No viene solo. ¿Qué más necesitamos del chico? Bueno, y ustedes... ¿El grado de él? ¿El grado de él? No. ¿El grado de él? Es que es ese... Acuérdense que aquí solo quiero datos personales. Datos personales. ¿Tipo de sangre? Podría ir. No es indispensable aquí. Pero podría ir. Y le vamos a dejar unos cinco porque creo que lo más que dicen es ORH positivo, ORH negativo. Y tampoco va a ser indispensable. Va a ser requerido. ¿Qué más? ¿Qué más? La estatura. Ah, estatura o altura. Y a esa le vamos a dejar como número, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? El peso. Peso también. Eso le vamos a dejar porque a veces lleva kilogramos y todo lo demás. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna discapacidad? Ah, ok. Perfecto. Primero que nada necesitamos saber si la tiene o no, ¿verdad? Y luego descripción. Ojo, aquí le vamos a decir en explicación. ¿Qué más? Y no son requeridos porque acuérdense que no todos tenemos ese problema. Bueno, al final no es un problema, sino que son algunas condiciones. No, no es un problema. ¿Qué más necesitamos del chico? ¿Qué más necesitamos del chico? Ok. ¿Qué más necesitamos del chico? de él la situación económica residencia está aquí dirección, gracias ¿qué más? veamos en el chat miren que importantísimo fecha de nacimiento profe, una pregunta ¿pueden ir desordenados así como usted los va haciendo? no, ustedes lo pueden ordenar después aquí estamos a lo que caiga a lo que nosotros vamos hilando ideas pero si tú haces un bosquejo general, tú puedes ponerlos en otro orden y es válido también pero no hay un orden específico no hay un orden de esto va primero o esto va después no o sea aquí no es que como este es el orden lógico no lo que tú creas que va primero puede ir después porque yo puedo decir este después puedo ver como lo lo arrastro hacia otro lado ¿verdad? y ver como se ¿verdad? yo lo puedo hacer y aquí ya medio lo voy ordenando pero ya eso son situaciones que ya usted las va a ir acomodando según su necesidad buena pregunta preguntas chicos aquí solo estoy dando datos ¿verdad? perdón campos nombres de posibles campos todavía todavía estoy en el pequeño diseño de una tabla fíjense cuánto trabajo llevaría una base de datos para una escuela que lleve notas y todo lo demás si solo para el alumno mire cuánto me he tardado y todavía falta aquí escribir para maestros las materias y un montón de situaciones que tenemos que ir planteando ok hasta aquí ¿cómo estamos? ¿está fácil? ¿lo miran dificicidito? ¿o cómo? ok todo fácil me gusta solo un detalle aquí donde dice descripción de la discapacidad ¿será bien texto corto o no es necesario que le dejamos texto largo? largo sería texto corto diría yo yo diría que largo porque imagínense que tenga que escribir un buen testamento por ahí bueno eso sí porque no sabemos ¿verdad? ok entonces para no hacer larga la clase y por algunos compañeros que me dijeron que no iban a poder estar ¿verdad? no